La lectura y la escritura son esenciales para una enseñanza y aprendizaje eficientes. Es por este motivo que educadores, investigadores y profesionales en temáticas de lectoescritura se reunieron en el XIV Congreso Latinoamericano de Lectura y Escritura, CONLES 2017. Este congreso tiene como temáticas principales los procesos de aprendizaje, la lectura y la escritura, las investigaciones que se han hecho en esta área y que están por realizar, los proyectos pedagógicos en temas afines y además cómo ven las nuevas ciencias o las ciencias emergentes o las temáticas emergentes con respecto a los procesos de lectura y escritura. Este congreso fue organizado por la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Asociación Costarricense Consejo de Lectura, The International Literacy Association y el Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura. Estos espacios que nos hacen conocer buenas prácticas, ver qué cosas venimos haciendo, qué no hemos venido haciendo, en qué forma es que tenemos que seguir llegando a la población, cómo debemos de cambiar, qué prácticas educativas debemos de mejorar, hacia dónde va esa didáctica, que realmente, cómo es el repensar, como decía ahora la señora ministra, cuál es el repensar de una nueva pedagogía. En la conferencia inaugural participó la ministra de Educación Pública, Sonia Marta Mora, quien rescató los desafíos que enfrenta el proceso de lectura y escritura en la educación costarricense, que debe ser visto como un juego e interpretarse a los contextos actuales. Los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública buscan precisamente ese fin. Estos programas se han elaborado por competencias y por habilidades, y ya no por objetivos y contenidos, de forma que llevan a una mediación pedagógica, a una realidad de aula, que ya no es la memoria, la repetición, sino la construcción de conocimiento, el desarrollo de habilidades. Y ahí la lectura juega un papel fundamental. Tienen que ser contextos mucho más interactivos, mucho más dinámicos, de construcción del propio estudiante de conocimiento, y la lectura se convierte en un pilar de esa nueva educación del siglo XXI. En este congreso se presentaron 170 ponencias, y participaron exponentes de Puerto Rico, Chile, Costa Rica, los Estados Unidos, Ucrania, Ecuador y Argentina.